A continuación les presentamos el resumen meridiano de las noticias más importantes de este día. En el municipio de Choloma Cortés, algunas de las cámaras se encontraban afuera de las postas policiales monitoreando toda la acción de los agentes, así como en puntos estratégicos donde convergen los ciudadanos. Estas acciones operativas son parte de la intervención permanente que sostienen los cuerpos de seguridad en este municipio. Colón. Equipos especializados de la Dirección Nacional Policial Antidrogas, con apoyo de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos y la Dirección de Inteligencia Policial, han realizado la erradicación e incineración de un extensivo cultivo ilícito y la destrucción de un laboratorio rústico en la zona atlántida. Estas acciones realizadas en el marco de la Operación Solución con delquimio en fase 3, ha resultado en la eliminación de una significativa plantación de arbustos de coca que se encontraba en una zona montañosa de la aldea, el portillo en Limón Colón. Logrando la erradicación e incineración de 35.000 arbustos de hoja de coca con una altura aproximada mayor de un metro, y el desmantelamiento de estructuras rústicas donde se encontraban diferentes insumos para el procesamiento de pasta a base de coca. Santa Fe o Cotepeque Ejecutado por agentes del ADPI con apoyo de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, al momento de ser requerido por los uniformados, se les decomisó como medio de prueba del ilícito cinco envoltorios con polvo blanco, supuesta cocaína, cinco envoltorios con hierba seca, supuesta marihuana, dos libretas contables, una balanza para pesar la supuesta droga, un teléfono celular, mil doscientos lempiras en billetes de diferentes denominaciones y ochocientos quexales. Le hemos presentado las noticias más importantes de este día. En su departamento de prensa de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas, les informó la subinspectora de Policía, Gina Post.